Música Segunda parte en claramente claros, la quesada y los hojas, riquísimos. Quesadas y sogas, como siempre, productos ecológicos y naturales, riquísimos. Luis Díaz, desde Madrid. Operación Chan Martín, ¿qué es todo eso? Pues por fin se desbloquea, 25 años después, ha habido un acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid, Fomento y Comunidad. Y por fin, después de 25 años, se va a empezar un gran proyecto que supondrá muchos empleos para los madrileños. Empezará el proyecto a finales del 2018, se crearán 11.000 viviendas, espacios verdes, un nuevo centro financiero. Y es algo que potenciará la ciudad de Madrid y lo más importante, que darán muchos empleos. Es algo importante, creará alrededor de 214.000. Como, dices, después de 25 años, ¿tanto tiempo ha estado parada? Después de 25 años. ¿No ha habido entendimientos? No ha habido ningún entendimiento. ¿Problemas técnicos, clase política? Y al principio la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se oponía. Menos mal que al final... Edificio España. El Edificio España es otro proyecto que ha salido adelante otra vez, porque al principio la alcaldesa tampoco estaba de acuerdo. Tenían que volver a empezar, Carmena quería que el edificio se construyera con las mismas piezas y se oponía. Ya está la luz verde, Cifuentes también a la luz verde, entonces va a ser un gran proyecto para la Plaza de España, porque cabe destacar que en Madrid no hay muchos hoteles de lujo. O sea, tenemos el Richel Palace, pero necesita inversión de esta cadena de hoteleras, que es Riu. Es una cadena muy importante y que supondrá empleo, como hemos dicho, que es muy importante y aparte que va a modernizar toda la plaza de España, que también se va a remodelizar. Este hotel constará de habitaciones, centro comercial, zona verde, la azotea, una piscina, o sea que va a ser muy bueno para todos los madrileños y turistas, que es muy importante. Nuestro país, España, está aumentando considerablemente lo que es la visita de turistas, cada año, cada año y demás. Dicen que se influye la situación internacional, bueno, el caso es que cada vez más visitantes vienen a nuestro país, vienen a España. La Comunidad Autónoma de Madrid es una región que también estará notando el aumento. ¿Vosotros lo veis día a día? Sí, día a día, en todas las zonas céntricas de Madrid, aparte en este trimestre se ha llegado a un 19% más que el año pasado, que el 2016. Tenemos, en el mes de mayo, por ejemplo, llegamos a unos 894 millones de extranjeros, de turistas extranjeros en la Comunidad de Madrid. Un millón de turistas en el mes de mayo, o sea que Madrid lidera el turismo en nuestro país y es algo que nos tenemos que sentir orgullosos y no tenemos que ni destrozarlo ni echarlo, todo lo contrario. Tienen que venir más turistas para que conozcan nuestra cultura, nuestra ciudad, y es algo que viene muy bien, que da empleo y que sobre todo aumenta capital. ¿Y cómo entiendes que haya comunidades autónomas en España, fundamentalmente radicales izquierdas, radicales nacionalistas, donde dicen que es que el turismo nos molesta? Porque, bueno, si el turismo molesta, será un turismo que quizás destrozan, molestan, pues habrá que tomar medidas, ¿no? El turismo nos molesta, generan puestos de trabajo, genera riqueza. Yo ya le llamo la, bueno, siempre fue la industria del turismo, ¿no? Porque es una industria lo que está generando muchísima riqueza. ¿Cómo se puede entender eso? O si se puede entender. Yo creo que no se puede entender, es decepcionante que haya comunidades que no quieran turismo. Bueno, estamos de acuerdo que el turismo de borrachera, turismo radical, lo negamos todos, pero es necesario el turismo en nuestro país, sí, porque es el producto de interés bruto. Genera riqueza, genera empleo. Es necesario. Este país vive también del turismo y se necesita. Alejandro, antes hablábamos del pacto yihadista. Vosotros vivís en una gran ciudad, tú viajas mucho, vives en Madrid, has estado en Zúrix, vuelves a Barcelona. Estuve en Suiza, Barcelona, Londres. Es una persona, te gusta mucho París, eres una persona que estás constantemente viajando y estando en grandes capitales europeas. Y constantemente estás viendo y convives con distintas razas, distintas religiones, distintas ideologías. Es imposible vivir todos juntos con cada uno teniendo su credo, sus ideologías. ¿Tan difícil es esto? Es complicado. Yo sostengo que es algo bastante complicado porque cada cultura tiene su historia y cambiar la historia es difícil. Entonces, yo siempre tengo la sensación cada vez que voy a un país de que hay determinados tipos de inmigrantes que cuando no se sienten lo suficientemente a gusto, alertan de que el país no les está cogiendo adecuadamente. Y esto es algo que, por ejemplo, puede traer bastantes problemas. Y me remito a las elecciones que hubo hace unos meses en Francia. La gente se preguntaba por qué Marine Le Pen podía haber llegado a ser la próxima dirigente del país galo. Es algo muy sencillo. En Francia hay muchos inmigrantes. La mayoría de raza negra. Y además inmigrantes consolidados. Es decir, tú ves a un niño negro. De color. De color. Y no solo él ha nacido en Francia. Su padre también ha nacido en Francia. Sus abuelos también han nacido en Francia. Entonces es algo, la verdad, que es que cada país es un mundo. Pero lo que estaba ocurriendo en Francia en concreto, además es que nos pidió por París, era que había gran parte de los inmigrantes no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo los políticos. No se sentían como en casa. Que era quizás como se sentían sus abuelos. Y por el otro lado teníamos a una sociedad francesa que tenía la sensación de que eran los inmigrantes los que les estaban quitando el trabajo. Realmente te pones a analizar y eso no es cierto. Pero sí que es verdad que cuando hay un exceso de población no hay trabajo para todos. Es lo que está ocurriendo en España. Yo siempre he sostenido, o por lo menos en los últimos años, que el problema de España es el trabajo. Es el trabajo y luego los sueldos que hay en España. La ventaja que tiene salir de España, mucho, es que lo ves todo con perspectiva. Pero al mismo tiempo también te entra una gran impotencia porque te da la sensación de que solo le ocurre esto a los españoles. Bien es verdad que en otros países se tiene otro nivel de vida, completamente distinto. Pero los sueldos que hay en España son bastante, dejan bastante que desear. Pero ahora bien, también te digo una cosa. Cada vez que en cualquiera de los países en los que voy digo que soy español, les alegro el día. Les alegro el día. Algo que gratamente me sorprende. Bien, cambiamos de asunto. En estos días se está hablando de la tasa del impuesto, o tasa turística. Pagar los hoteles, pagar fundamentalmente aquellos que vienen de fuera, pues un poquito más. Rafa. Bueno, pero me vas a permitir que antes te diga una cosa que... En verano se permite todo. Bueno, pues que yo me considero de raza blanca, no incoloro. Bien. ¿Vale? Bueno, eres de color. No, no sé por qué... ¿Quieres de color? ¿Blanco en este caso? Por eso que hablábamos antes de las cesiones absurdas y tonterías, ¿no? Pues si son de raza negra, son negros, porque ellos a nosotros nos llaman blancos y nosotros a ellos negros. No de color, porque parece que pueden ser rosa, verde, azul. No, son negros. Y nosotros blancos y los otros amarillos. Y como se ha dicho toda la vida, no entiendo por qué tenemos que... Totalmente de acuerdo. Bien, dicho esto, lo de la tasa, que a mí me ha tocado pagarla, y a ti también, porque si has estado en Barcelona, lo habrás pagado, ¿verdad? Barcelona. A mí me parece, bueno, pues no es la solución, tal y como ese gabinete de sabios, que han estado reunidos seis meses, no solo para esto, han tocado más temas. Pero bueno, el motivo de esa reunión de sabios era para buscar una fuente de financiación para los municipios. Por eso dentro de esa comisión de sabios había representantes de la FED, ¿no? De la Federación de Municipios, ¿no? Y bueno, pues han apuntado que efectivamente una de las vías de financiación de los ayuntamientos, que no es obligatorio en ningún caso, sino es a disposición de los ayuntamientos, puede ser cobrar una tasa que viene a ser habitualmente un euro por noche, con un máximo de cinco euros. Es decir, que si estás cinco noches, pagas cinco euros. Si estás siete, pagas cinco euros. Tiene el tope en cinco euros. Manera de que contribuyan los visitantes, pues, al mantenimiento de todos esos servicios que normalmente disfrutamos cuando vamos a una ciudad, ¿no? Ese es el debate. Hay ciudades que ya lo están aplicando, sobre todo en Europa. En Cataluña se aplica en toda la comunidad. Y yo lo veo bien. Yo lo veo bien porque hay municipios centrándonos en Cantabria, ¿no? Que sé que parece que Castrullián, San Vicente, pues se postulan a favor de... Por cierto, Santander dice que no. Bueno, Santander es que me asombra que le sobre el dinero, pero luego nos pida a los cántabros que paguemos el estatuto de capitalidad porque cuando vamos allí, por lo visto, hacemos uso de los servicios de la ciudad. Y ya fastidia tener que oír eso y que cuando vienen los turistas, que seguramente que manchan más que los que vamos de los pueblos a las instituciones porque, para suerte de ellos, están allí y no en Torre la Vega, donde podía haber una o dos o tres consejerías, pero no están en Santander. Y si tenemos que ir allí, pues piden un estatuto de capitalidad que paguen todos los cántabros, pero no quieren cobrar un euro por noche a los turistas. No lo entiendo, pero si les sobra el dinero, es bueno saberlo, de manera que el estatuto de capitalidad se vuelva a meter en el cajón y espere el sueño de los justos, ¿no? No, Castrullián, San Vicente, por ejemplo, pues dicen, pues sí, estamos a favor. Y es verdad. Y si no, ¿cómo me van a rebatir una cuestión? Y con esto doy paso a otras intervenciones muy, muy, muy sencilla que nos traía de cabeza un año, dos, tres, cuatro, doce, recuerdo. Y era, cada vez que se iban a aprobar los presupuestos en el gobierno, daba igual quién gobierne, la oposición, a mí me tocó hacerlo, en la oposición, planteaba una enmienda para que el gobierno se hiciese cargo de la limpieza de las playas del litoral. Cuando gobernaba PP, PRC, se rechazaba. Cuando gobernaba, porque la presentaba el PSOE, claro, cuando gobernaba PSOE, PRC, la presentaba el PP y también se rechazaba. Y cuando ha gobernado el PP, la presentábamos los del PRC y también nos la rechazaban. Y los ayuntamientos se quejan de que efectivamente tienen que asumir la limpieza de las playas, porque queremos ir a la playa, yo que soy de los corrales, es decir, de secano, y me voy un sábado, un domingo, hoy hambre, y quiero que aquello esté limpio. Y la responsabilidad es de, el ayuntamiento de San Vicente, claro, pero además no quiero pagar nada. Yo me acuerdo que defendía que el gobierno debería de colaborar con los ayuntamientos, sobre todo los costeros, que tienen, ese solamente ponía de ejemplo el tema de las playas. Bien, pues a mí me parece razonable que pidan, que cobren un euro, un euro, fijaros que en el caso de Cantabria, viene a suponer un 0,8% de la estancia. No creo que por ese tanto por ciento, un señor de Madrid, y aquí hay dos, vayan a dejar de venir a esta bendita tierra porque les van a cobrar 5 euros más en el año pasado. No, pero por ejemplo, si tú te enteras que por el simple hecho de ser turista te están cobrando, ¿te sentaría bien? Sí, pero te voy a decir, claro. ¿Te sentaría bien que te cobraran más? No, 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 ya lo he pagado, y tú también. ¿Y te sentó bien? No me has sentado mal. Yo es que no me había enterado, si me hubiera enterado, no me hubiera sentado bien. No, 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 te lo especifican en el hotel muy fácil. Me dicen, y tasa turística tanto, y dices, bueno, pues he estado dos noches, dos euros, y dices, bueno, pues ya lo entiendo. Bueno, vale, no pasa nada, no pasa nada. Eso sería un 0,8. Y con una salvedad, que es que además se contempla la posibilidad, que ahí encajaríais a lo mejor vosotros, que cuando hacéis viajes de trabajo no se cobra. Es solamente cuando vienes en viaje de turismo. Es decir, si vienes en viaje de trabajo, pues no se cobra la tasa turística. Bien, por tanto... Vamos, que tiene que ver entrar por el hotel con la paleta, el martillo... No, 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 sí hay controles suficientes, sí se controla, sí, todo eso. Por tanto, en definitiva, que yo no lo veo mal. Desde luego, no creo que en mi ayuntamiento haya ese debate, porque... Pero no os da la sensación, no os da la sensación, y hoy yo me callo, no os da la sensación de que cuando... No sé, la clase política no puede resolver un problema, sube los impuestos. No. No, no, la clase política no, el gabinete de sabios, que son los que han dicho... ¿Salieron alguna tarde? Claro, 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 es que seguramente que hay alguno de derecho de todos estos, ya sabes, catedráticos de estos, todos estos están allí, y entonces son los que... Y la clase política lo aplica, pero cuidado, no es la clase política solo, que hay el gabinete de sabios, es que le llaman así, que no se lo pongo yo. Y son los que han apuntado esta posibilidad, no lo derives siempre a los políticos. Ante tal nombre ya... Claro, claro, te desarman, por eso te digo. Aurora. Si todo esto de la tasa nos lleva a algo más amplio, que es la turismofobia, entonces, turismofobia, no, porque sería descabellado... Ya, pero que tú eres concejal de Santander, ya me gustaría saber si estás a favor del euro o no el euro. No, pues mira, pues yo estoy a favor. ¿Y del estatuto de capitalidad o no? No, el estatuto de capitalidad, ya estaba yo de concejal en el Ayuntamiento de Santander, y recuerdo aquel pleno, maravilloso pleno, de los de antaño, cuando estaba Íñigo de la Serna como alcalde. Exacto. Y yo no lo veo descabellado. Le eché sin falta, le eché sin falta a Íñigo de la Serna. Sí, sobre todo si el debate político desapareció cuando se fue él. Pero bueno, entonces, a lo que voy, el ata... Pues a mí no me parece descabellado, pues ¿por qué no regular el turismo? Es más, los primeros que empezaron a regular el turismo y a poner... Sí, a regular el turismo en este país, fue el PP, con el tema de los alquileres vacacionales. Sí, sí, más reformas. Esto es lo que tiene ese de leyes. ¿Y te parece bien o mal lo que hizo el PP? No, yo digo ni bien ni mal. Yo digo que no está mal, es decir, no regular, es decir, que vamos a ver, que se le puede poner límite, es decir, que no es cuestión de decir no al turismo. No, porque es descabellado, porque es la principal fuente de ingreso del país y de la región aquí en Cantabria. Efectivamente, Alejandro, me ha encantado el comentario que has hecho, porque sí que es cierto, yo vine a Santander en el año 1998, y ya llevo unos cuantos años, y he vivido el declive de la industria en Cantabria y cómo se iba pagando la región, y es muy triste. ¿Y de quién es culpa eso? Pues yo creo, un día estuvimos debatiendo aquí de todo esto, y yo creo que cualquier partido que gobierne no le presta la suficiente atención al tema. Entonces da igual que gobierne el PP, que gobierne el PSOE, que gobierne el PRC, pero es así, ¿verdad? Pero quizás por una falta de trabajo, y falta de planificación, efectivamente. A medio plazo, dicen algunos, somos una comunidad autónoma, evidentemente somos pequeña, ¿no? Hay barrios de Madrid que casi nos doblan, o nos doblan en habitantes. No somos reivindicativos, no metemos ruido, somos quizás demasiado ultraconservadores, no queremos meternos en problemas, creo, según dicen, no sé si será esto o no. Y bueno, nos intentamos llevar bien con todo el mundo, y bueno, porque no haya líos, pues vamos a callarnos, vamos a quedarnos quitecitos, mientras tanto otros chillan más, meten más follón, y se llevan muchos más beneficios, ¿no? Y somos tremendamente negligentes. Sí, luego tenemos el problema de la juventud. En cuanto a actividad política y de gobierno, lo hemos sido siempre, o sea, de todos los colores. En fin, además, aquí te pillo, aquí te mato, siempre ha servido, es decir, las próximas elecciones, la inauguración de tal puente, ya sabes que se vea una cosa preciosa y tal, y no hemos establecido ninguna estrategia, ni tenemos el diagnóstico, ni siquiera tenemos el diagnóstico aún, de qué nos pasa y a dónde queremos ir. Es alucinante, pero es así. Fíjate que estamos, si cogemos una cosa que es muy, para mí ya es muy puenteoresca, la historia de los trenes, el ave y tal, pues ahora, fíjate, después de tantas historias, subidas, bajadas, idas, venidas, me engaña este, me engaña otro, y ahora resulta que, qué bien, los ciudadanos de Campo van a tener un ave, un apicio gratuito, en fin. Es decir, porque no tenemos ninguna conciencia de qué queremos ser. Hace poco leí unos informes en un periódico de Economía, y de la misma forma que se hablaba de la burbuja inmobiliaria, ¿se empieza a hablar de la burbuja, la posible burbuja del turismo en lo que es en Cantabria? Claro, dicen, ¿cómo no? El turismo, pero, ojo. Yo creo que no, si sabemos... Ah, si sabemos. Pero yo me acuerdo de ver a mucha gente que la burbuja no se iba a pinchar nunca, en la burbuja inmobiliaria no se iba a pinchar nunca. Y vamos, que se pinchó. Explotó. Y se pinchó, no hemos hecho las cosas bien en relación, por ejemplo, al año santo del abanigo, que podemos haber aprovechado para hacer una cosa decente, no lo hemos hecho. Es decir, tenemos también un nuevo activo, ¿eh? ¿No un director dimitió el...? Sí, sí, días antes de inaugurarse. Pero te diré, tenemos un nuevo activo en Ciernes, que es la temperatura. Si esto del cambio climático sigue de este modo, o si tiene que ver, por ejemplo, con el excesivo calor este verano, es algo que podemos vender y vender mejor. No tiene la culpa Rajoy del cambio climático. No, no, no. ¿Aurora no tiene? Pero podemos vender mejor ese excesivo, sitio donde fijaros, días como estos que ha habido ahora. Hace sol, la gente puede ir a la playa, pero se puede respirar. Que ayer estaba yo, precisamente, con un amigo que se dedica a un negocio hostelero, que tiene mucho que ver con el buen tiempo. Y estaba pasando muy mal la campaña, dice, porque es que somos exagerados hasta en eso. Nos vienen dos días de calor, ya se nos olvidan los 15 días que hemos tenido de nubosidad y de agua. Perdón, perdón, perdón. No, para un momento que hay gente de fuera, que hay gente de Madrid también. No, no, no ha llovido. Yo lo explico. Son paradas técnicas que se hacen durante el verano para regar, precisamente. La gente dice que llueve, no vayas a Cantabria, que llueve. No llueve en Cantabria, que llueve. Por eso está verde. Son paradas técnicas. Vale, 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 yo lo admito, yo lo admito. Sigue, sigue. No, 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 que quiero decir que se nos olvidan. Bueno, en terrazas en Madrid te estás tomando una cervecita y vienen esos humificadores, ¿no? Pues así lo hacemos también, pero además a la oeste. Lo hacemos así, a la oeste. Entonces, sí, perdón. Sí, perdón. No, yo que me... Lo que estáis hablando de la tasa esta turística. Sí, sí, la tasa. Yo creo que debemos hablar claro. Es un invento. ¿Para qué? Para sacar dinero. Claro. Me pase bien. Políticamente es gratis, casi. Porque el que paga el impuesto siempre es alguien de fuera. De fuera de tu ayuntamiento, de fuera de tal. Con lo cual, vaticino que el impuesto se va a generalizar en España. Entonces... Y mañana será el impuesto que metan por ir a visitar los jardines de pique. Claro, no, no, no. No, es que esto está pasando por el Paseo Pereda también. Claro, es decir, aquí se inventa... Se van inventando cosas para sacar dinero, que es lo que hay. Es decir, bien, planteamiento. No, la tasa turística es para hacer una mejor propaganda del lugar donde vayas. Promoción de turística, para, en fin, infraestructuras y tal. Esto es. Mentira. Es para sacar dinero. Y punto. No hay más, Rafa. Es para sacar dinero. Vamos a ver. Si yo tengo... Vamos a poner un ejemplo. Santillera del Mar. Pues Santillera del Mar es una población netamente turística. Es una preciosidad, además. Bueno, pues se ha hecho y la han dibujado y la han arreglado y la han limpiado y la han configurado como una procesidad para tres turistas. Bueno, pues es lo tuyo. O sea, decir, y ahora quieres que los turistas te paguen lo que has hecho para traerles. No, tú has elegido ser turístico. Vale, pues ya está. Entonces, esto es un invento, insisto, es para sacar dinero. Del mismo modo que un día se inventaron que usar nuestras calles. Nuestras calles. Digo de los ciudadanos. De los vecinos. Se inventaron que teníamos que pagar a una empresa privada por aparcar en nuestras calles. Durante X horas al día alquilamos los bienes de uso público, se los alquilamos a una empresa privada para que nos cobre por aparcar. Es decir, se inventan todos. Son geniales en ese sentido. El comité de sabios. Sí, sí, son geniales. Pero es que nosotros no somos sabios. Te voy a explicar. Hubo una cosa también que fue genial. Es decir, en España ha habido un impuesto por ejercer un derecho fundamental. ¿Un derecho fundamental? Por ejemplo, pleitear contra la administración en un tribunal es un derecho fundamental dentro de un Estado social y derecho es fundamental. Entonces, tú pleiteas contra una administración y esa propia administración te cobraba una tasa por pleitear contra ella. Era una genialidad que se le ocurre al peor ministro de justicia de la historia de España. Entonces, se dibujó... Puede decir usted quién es. Rui Gallardón. Se dibujó. ¿Para qué? Y se dijo, no, es que esto que vamos a recaudar es para pagar la justicia. Llega el siguiente ministro, que ya es el primer ministro reprobado en la historia de nuestra democracia. Ya no habló de la historia. El anterior era de la historia, fin. Reyes católicos para allá. Y dice, oiga, señor ministro, que creo que además, yo creo que se lo preguntaron los de Ciudadanos, que veo que no tenéis buenas relaciones con ellos. Y le dijeron, señor ministro, ¿dónde fue ese dinero? Y fue incapaz de contestarlo. Nadie sabe dónde fue el dinero de las tasas. Con lo cual, seamos claros. Es decir, mire, los ayuntamientos han visto ahora aquí una cosa impresionante. Puedo ingresar dinero con un efecto político neutro. Porque los que lo van a pagar no son los que me pueden votar o no votar. Y la cantidad es moderada, con lo cual, bueno, el que viene de visita no le cuesta, hasta de vacaciones, no le cuesta un poco más. ¿Me entiendes? Ahora, en el tema de Cataluña va a haber una cosa que es preciosa. Porque resulta que la tasa turística, como España es así, es un sin Dios, puedes hacer lo que quieras. Las comunidades autónomas podían inventarse un tributo, una tasa. Entonces, la Generalidad de Cataluña se inventa la tasa, bueno, se inventa, crea la tasa para toda Cataluña. Y entonces llega ahora Colau, ayuntamiento de Barcelona, y dice, me cachis la mar, que es que la Generalidad se le ha inventado y yo no puedo ahora aplicarlo. Porque no puedo hacer tributar dos veces por lo mismo. Y entonces se le ocurre decir, ah, pero están los turistas que vienen a pasar el día. Los que, claro, porque el otro se cobra por pecnota en el hotel, ¿no? Y dice, y está intentando a ver si puede meter una tasa a los turoperadores. Es decir, el que organiza la excursión en el autobús y lleva a pasar el día en Barcelona y nos vamos y tal, no sé qué. Es decir, claro, está, por otro lado, está bien que a fin de ese comité de sabios haya por lo menos una norma general en España para todo esto. Porque es que... Es que yo no quiero de ideas, pero es que cualquier día también la tasa será porque utiliza... Porque la tasa de un euro para pernoctar en un hotel, ¿no? Sí. Y cualquier día dirán, pues la tasa de tanto por ciento de la consumición por estar en una terraza de una cafetería. Claro, te voy a dar otra idea. Pero si ya estamos pagando la bebida y si no, el restaurante tendrá que subir la bebida o tendrá que ser más competitivo, etcétera, etcétera. No, no, es que ahora puede venir otra tasa por estar utilizando una terraza de una cafetería en cualquier punto. Y cualquier día, si vamos a tu tierra, a Líbana, nos pillen mirando los picos de Europa y digan, usted, siete euros que está mirando... A miro que lo hemos visto. Pero sabes que eso también, no solo eso está pasando en Madrid, sino que es que además en Madrid, ¿verdad? Estamos ante una situación en la que desde el Ayuntamiento de Madrid están obligando a cerrar terrazas y si la quieres abrir, volver a pagar dinero que ya se suponía que tenías que haber pagado. En algunos casos, algunos empresarios no pueden abrir las terrazas, en otros la tienen que abrir pero tienen que reducir su tamaño. Eso fue algo, lo que pasa es que ya ha ocurrido hace varios meses en Madrid. ¿Qué guerra es esta de las terrazas de Sarra, no? Pues es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Sí, lo que está ocurriendo en las terrazas, en concreto del barrio de Salamanca, se está poniendo un impuesto y están pagando el doble que el año pasado. En otros barrios no, como en Hortaleza o Narganzura no. Pero en el barrio de Salamanca muchos dueños se han quejado de que esto no puede ser y que la alcaldesa está detrás de todo esto y además que les vienen todas las semanas con inspecciones. Es un horror, los dueños se quejan y no saben qué hacer porque están pagando, por ejemplo, una terraza del barrio de Salamanca, 18 mesas, lo del año pasado, lo anterior y este año ven que el precio ha duplicado más del doble. Bueno, dirán, como es el barrio de Salamanca, que paguen lo que sean, ¿no? Y al final se cargan la empresa, se cargan los puestos de trabajo y se te quitan ganas de cerrar. Y contratarán menos camareros, menos creación, bueno, ya. Por ejemplo, hay una, por no decir nombres, un sitio muy conocido en Madrid, de mucha fama, para ir a tomar copas, picar algo en la puerta de Alcalá, en la Plaza de la Independencia, que se vio afectada por este caso. Tuvo que cerrar la terraza durante un tiempo, y te estoy diciendo tres o cuatro meses, y echó a más de la mitad de su plantilla. Trabajadores que, de haber vuelto a trabajar en el local, han visto sus condiciones laborales trágicamente cambiadas, ¿no? Porque, claro, la terraza ya no puede estar abierta durante el horario que estaba antes, ya no tiene la capacidad a la hora de atraer a gente, a la hora de atraer consumidores que tenía antes, y por lo tanto, a lo mejor ya no es necesario el personal que había antes. O sea, puestos de trabajo que se están destruyendo. De todas formas, el tema de las terrazas es un problema generalizado en casi todos los municipios, porque en Santander también hay problemas. ¿Pero qué problema tiene? El de Santander es el recaudatorio. La acumulación de un utensilio en la vía pública. En algunos casos es que hay falta acera, sí. En algunos casos yo lo he detectado, en algunos sitios, calles... Eso pasa en muchas localidades. Pero bueno, pero eso se puede conciliar, decir, oiga, tenga usted las que tengan, pero pagame una tasa justa... Bueno, pues bien, vale, entendido. Por eso que hay que adecuar la extensión de la terraza a la calle en la que está. ¿Y por qué en su día se permitieron terrazas que superaran el paso, que no permitieran a la gente andar por las aceras tranquilas? Pues... Ya, por ejemplo, ese... Yo creo que eso no se ha aprobado nunca. No que se haya aprobado, pero en su día se permitieron abrir las terrazas que ahora están cerrando. En el Paseo Pereda mismo, que tú mencionabas antes, hay unos pedazos... Y las aceras no encogen. Pero bueno, puede ocurrir, pero no, no... Porque no se piensa con la cabeza. Que siempre me toca hacer de abogado del diablo, no, pero... Tú también. Sí, claro. No carguemos toda la responsabilidad siempre sobre los políticos o los ayuntamientos, no. Es que también hay hosteleros que si tienen permiso para cuatro mesas ponen ocho, ¿de acuerdo? Ocurre, sí ocurre. Si les dejan. En algunos casos, claro. Pero Rafa, si les dejan. Si les dejan, si se lo permiten. Ese es el problema. Claro. La inspección. No, 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 no. El problema es lo desaprensivo que puede ser un empresario que sabiendo que no puede hacerlo, lo hace. Ya sabes que yo soy muy práctico. Y poner en riesgo los peatones, la mamá con el carrito, tiene que salir a la carretera. Tiene que bajar. Entonces, ¿de verdad que estás planteando que como ayuntamiento vayamos donde ese señor a pedirle por favor que quite la mesa? No, por favor, no. No, no, porque sabe que está delinquiendo, sabe cuando que tiene permiso para poner una filita de mesas y pone dos. Y entonces, efectivamente, te tienes que bajar a la acera. Y contra esos que además le hacen una competencia de leal al vecino de más adelante que solamente tiene su fila, pues hay que aplicar mano dura. ¿De acuerdo? Y no falta hacer algo. Sobran mesas. Pero ¿nos da la sensación que los ayuntamientos que van detrás de todos estos asuntos de las terrazas tienen problemas mucho más graves para encargarse de que si una terraza está ocupando más metros de los que debe? Es evidente que sí, es evidente que sí, pero es que hay unos cuantos concejales, ¿vale? Eso le ocupa a uno, ¿eh? Los otros asuntos los lleva a otro. No te preocupes que si hay alguien atendiendo los problemas. Bueno, esos concejales están metidos y ocupados en el Comité de Sabios. Ocupados, nunca mejor dicho, en Madrid. Ocupados. Y lo dejo ahí. Oye, no, otro. O sea, una cosa es una caza de brujas y otra es una caza de listos. Los listos que dices tú, eso, venga, pongo aquí. Es distinto. Oye, claro, claro. Oye, otro asunto sobre, estamos hablando sobre turismo, estamos hablando sobre las instalaciones de hostelería. El otro día en un pueblo, no voy a decir dónde, ni el local en sí, estaban los baños de auténtica vergüenza. Las señoras ya no podían entrar. No se puede, digo, exigir, pedir desde aquí a quien corresponda un poco más de control. Los baños son importantes tenerlos limpios, ¿no? No voy a decir, no, es que aquí entra mucha gente y lo pone como lo pone. Vale, no es control, es profesionalidad. Vamos a ver, una de las cosas que tenemos que tener claro, y eso, ya que nos escucha la gente, ya los hosteleros, eso es así, es decir, mirad, para bien o para mal, es nuestra mayor industria. Desgraciadamente, ya no tenemos aquello que tuvimos. El turismo es una gran industria. Hagámoslo bien, por favor. Hagámoslo bien, seamos de lo mejor. Seamos de lo mejor. Incluso ya, incluso un poco más barato, por favor. O sea, es cosecha. Bien, pero hagámoslo bien. Me dicen que nos vamos. Que esto se acaba y nos tenemos que despedir. Como siempre, pues con una quesada y unos ojos, el andral. Y si tomamos una sidra somarroza, pues mucho mejor, ¿no? Oye, la estaba echando en falta. Sí, la somarroza. Qué rica está. Tres variedades, natural, con limón y un poco dulce. Yo soy de la natural. Tú eres la que te gustaba el limón. Yo el limón, y se lo recomiendo a ellos dos. Sí, no, si la vamos a demostrar. La de limón, apuntaros, ¿eh? La de limón. Aurora, tú, ¿qué ha sido? A ti la de limón. Señor Tezanos. Pues las he llevado a casa precisamente este fin de semana último. Y era la natural. Natural. Yo soy de natural, sí. Bien, bien. Hay toda la vida. Alejandro, Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Seguiremos esperando, contando con vuestra colaboración, con esos reportajes, esas informaciones de periodismo, de investigación que también hacéis. Y, bueno, pues nada, que esta es vuestra casa. Bueno, por mi parte es un placer. Muchas gracias a todos por, bueno, cada semana darnos la oportunidad desde Madrid, tanto a Luis como a mí, de participar y de contribuir a que, bueno, podáis hacer un debate en libertad, como lo hacéis siempre, y con gran variedad de opiniones. Luis. Sí, agradecer a todo el equipo de Claramente Claro, a ti, Gustavo, por darnos la oportunidad y que a los espectadores, pues que estén atentos la próxima temporada en que vamos a traer, pues, más novedades. Bien. Esto se acaba, ¿eh? Nos vemos en el próximo programa. Seguir disfrutando del verano. Seguir con sidra, somarroza. Sobaos y quesadas, el andral. Productos ecológicos y naturales. Y así, pues esto, se pasa un mes de agosto, enseguida llegamos a septiembre y volvemos con Claramente Claro. A ser buenos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!